Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay Hoy les traigo un nuevo juego al canal, se llama Curse Mountain No lo he traído nunca, va a ser el primer vídeo de una serie Si veo que les gusta el juego y tiene buena recepción Es un survival horror que salió para Wii hace un montón de tiempo Y también salió para PC Esta versión que estoy jugando es para PC Yo la jugué en la Wii en su momento y me gustó un montón Porque tiene una ambientación que no había visto hasta ahora O hasta ese momento En un videojuego Y es como en el Tíbet o por ahí Todos unos pueblos a lo largo de la escalada de la montaña Una simbología súper extraña entre Asia y Europa del Este Una cosa medio rara, así como que no había visto nunca Y tampoco sé muy bien qué mitología es Pero sí, por ahí, por el Tíbet o Limagaya o una de estas montañas Y el tío es un escalador que tiene que buscar a alguien Si no recuerdo mal, hace un montón de años que lo jugué y nunca lo terminé Así que, ¿por qué no empezarlo ahora? Llevo tiempo queriéndolo jugar Y a ver qué tal, a ver qué les parece Si les gusta Se las traigo en Tepo Frank Simons Frank Simons Es uno de los mejores Hace tres días, Frank salió a escalar el chomolonzo Con un compañero Paul Ward Aún sigue ahí arriba En algún lugar Está en español, ¿eh? Ok, bueno El juego tiene unos años Pero está bastante bien, ya les digo Creo que les puede gustar Espacio, vale Pulsa esp O tengo que saber yo que ESP significa espacio Está muy original la temática porque Pues no sé, los violets El tema de la escalada, de la montaña El tercer hombre ¿Saben lo que es el tercer hombre? Muchos escaladores dicen que Estando en la cima de la montaña Y al haberse perdido o algo así Ven a alguien que los guíe Alguien que no existe Que cuando están a punto de morir Viene alguien De lejos Una sombra, una persona Que los guía Frank y Paul Fueron contratados por Edward Bennett El organizador de expediciones Bennett ha escalado con Hillary Bishop, Messner Y la mayoría de los buenos del alpinismo mundial Debían recuperar un antiguo artefacto Del que Bennett tenía noticia Pero tras encontrarlo Parece que discutieron Paul volvió al campamento base Se desató una tormenta Y ahora ninguno de los serpas Pondrá un pie en la montaña Que ellos llaman la Sagrada Los monstruos también son Diferentes en este juego No estamos hablando de zombies No estamos hablando de Los típicos monstruos Que vemos en Fantasma O yo que sé Es como especial Y me gusta Nada más que a mí me gusta El misterio Y este tema Me parece interesante Miren Ahí hay algo Venet me llamó porque estaba cerca Y ya ha aclimatado Así que De nuevo Ereximus tendrá que rescatar a su hermanito Juro Que si encuentro a ese estúpido con vida Me lo cargo No creo que lo encuentres con vida Hust Mountain La montaña maldita Y ya digo Va a ser como si jugara por primera vez Porque hace tantos años Hace como 11 años Que no juego este juego Y no me lo llegué a pasar Era difícil Como que así todo lo survival horror Y se quedó ya media Por no sé qué motivo Pero me gustó Me gustó bastante Y siempre he querido terminarlo Así que lo voy a poder terminar Con ustedes aquí en el canal Si le apoyan la serie Periximos Registro 5.120 metros Lando es la ciudad más alta del mundo La puerta al Imanaya Es una ciudad religiosa Gobernada por los monjes De la secta budista Chod Y hogar de los muy supersticiosos serpas Los guías de escalada Más bragados y hábiles del mundo Pero ahora La normalmente bulliciosa ciudad Está desierta Las tiendas están cerradas Las calles desiertas Tuve que sobornar a un camionero Para que me trajera Y no hubo dinero Que le hiciera entrar en la ciudad Algo hizo huir a los serpas De su amada montaña Lo que me dificultará Encontrar a mi hermano Frank Así que aquí estoy En una ciudad desierta Necesitando respuestas Y sin tener idea De cómo encontrar la casa de Bennett Supongo que estoy Como siempre Bien jodido Bueno Se ve mucho mejor De lo que yo lo recordaba Y eso que Bueno Algunos están diciendo Pero si se ve mal El juego va a guardar Tus progresos Vale Se guarda solo Bien Pero Créanme que cuando yo lo jugué En la Wii Se veía peor Saben En Wii se veía mucho peor Ahora lo estoy jugando En PC Y se ve bien Bueno Teniendo en cuenta Que es un juego de hace 11 o 12 años Pero Los gráficos son los de menos Ya les he traído juegos Por aquí Antiquísimo Estos por lo menos Se ven en 3D Y lo importante Es que el juego Este guapo Y que de miedo Y eso Y creo que eso lo consigue Al menos a mi me gustó Y si daba mal rollo Aunque no me acuerdo Mucho de lo que pasaba Un piolet El mango del piolet Está envuelto En llamativas Telas de colores Pertenece A Frank Simmons Hay alguien muerto Bueno Últimamente Estuve subiendo Vídeos Con un formato Diferente Una llave oxidada Pulsa ahí Para abrir la mochila Llave oxidada Varitas de incienso O grabadora Me hizo gracia Que el Armas del juego Fueron piolet Hoy en día Ya hemos visto Varios juegos Como eso Por ejemplo Tomb Raider Creo que en Uncharted También puede ¿Qué dijo? Que pulsaremos Control Para observar Mejor ¿No? Algo así Uncharted Tomb Raider Y esos tipos de juegos Creo que ya usan Lo del piolet Esto no me gusta Uh ¿Se pone todo en blanco y negro? Suele ser mala señal Amigo Lo que les iba diciendo Últimamente He estado probando Un formato nuevo De vídeos De pasarme los juegos En un solo vídeo Lo hice con Half-Life 1 Lo hice con Metro Exodus Lo hice con Resident Evil 2 Remake Eh La vuelta de Claire Por lo menos Miren eso Uh Esas cámaras fijas Toma ya Esa es una de las virtudes De las cámaras fijas Que puedes preparar Un susto Como tú quieras Si la cámara es libre Corres el riesgo De perderte Una escena importante Como esa que acabas Me gusta Que dijo Puedes encender Varitas de incienso En los santuarios No lo veo ¿Para qué quieres Encender una varita De incienso? ¿Para ahuyentar Los malos espíritus O algo así Random? Varita de incienso Rumores sobre fantasmas Un comerciante Se queja De que los fantasmas No se que Vale Osea que si va a ser Un juego No puedo ir por ahí ¿Verdad? No Pulsa S para mirar El río está muerto Y también Está muerto Y también Todo lo que lo contiene ¿Saben lo que me gusta De jugar juegos así? Cuando juegas juegos Inspirados en una En una cultura diferente Oh mierda ¿Qué demonios es eso? Cuando juegas juegos eso Ambientados en otros países Medio exóticos Lo que sea Puedes aprender cosas Que es un short Fantasma Vale no No recordaba bien Que tipo de monstruos Había en el juego Pensé que no eran fantasmas Pero Bueno Espectros Medio raros Si Hay de todo Y sobre todo Los monstruos ¿Qué será Esa extraña silueta En el suelo? Sobre todo Los jefes finales Son muy originales Ya lo verán Pero no voy a hacerles Spoiler claro Pero son muy interesantes No son fantasmas Ya les adelanto Eso si se los puedo decir Pues eso Que estaba jugando juegos O sea subiendo juegos Con el formato largo Me lo paso todo En un juego Y está bien Cuando funciona Está muy bien Porque les gusta Pueden ver el final De principio a fin En un solo día Cuando tienen visitas Tienen buenas visitas Pero Puede salir mal Tiene varias pegas ¿No? Una de ellas Es que a mi me lleva Mucho más tiempo Grabar Un video Fue eso Un artefacto raro ¿No? Parece una familia Muy agradable Nota del diario Escrita por Frank Telegrama de Bennett Vale Eso lo puedo leer aquí Recibí un telegrama De Edward Bennett Que decía que Si lo dejaba todo Y venía enseguida Me financiaría Una expedición Al Chomolonzo A un hombre Como Bennett No se le dice que no Sobre todo A una montaña Que nunca ha sido coronada Así que atravesé el mundo En un abrir y cerrar de ojos Y aquí estoy En Lando Está más atestado De lo que recordaba Y más sucio No viviría aquí Por nada del mundo No sé como Bennett Lo aguanta Crónicas de Lando Rumores sobre fantasmas El negocio iba estupendamente Hasta que empezaron Los rumores sobre fantasmas La gente decía Que veía cosas Entonces vi uno Al principio no era Más que un punto oscuro Entre las sombras No hacía nada Solo esperaba Luego llegaron más Y cada día era peor Cuando los ataques empezaron La gente huyó de la ciudad Ahora debo abandonar Mi mercancía Y marcharme Antes de que sea demasiado tarde Qué desastre Fantasma Un Sherpa cree Que la expedición de Bennett Estaba condenada Al fracaso Desde el principio Me gustan los juegos Estos antiguos Porque te explican Las cosas así Como muy Narrativamente Como no era Como hoy en día Que todo Son cinemáticas Y tal Que están muy bien Por la técnica Y todo eso Pero antes Como los juegos Costaban mucho de hacer Parte de la historia Te la contaban Como en notas En lore Diario Todo ese tipo De cosas Que si tú quieres La puedes ver Si no Pues pasas de largo En este juego Bueno Por lo menos Ahora me parece interesante Ver qué carajos pasó Porque no me acuerdo De la historia Y hay como una atmósfera De misterio En el juego Estamos ahí En un pueblo raro En el Himalaya Estamos buscando A nuestro hermano Miren Dice que Si corres Te pueden ver Los fantasmas Se pone como gris Cuando se pone gris Es que hay fantasmas Vale Hay gente muerta aquí Sí Hay un tío muerto Una pequeña llave Bastante desgastada Me encanta eso Me encanta que lo surpa El horror clásico Cuando interactúas Con las cosas Te Te da pequeñas descripciones Sobre los objetos O sobre lo que está pasando Y me resulta No sé Nostálgico Supongo Y lo que les iba a decir Es que eso Que ya No sé Puede que vuelva Al formato de juegos largos En vídeos En un solo vídeo Miren Esto es donde se podían Quemar las cosas Tiene toda la pinta De que aquí Voy a poder quemar Un incienso O algo No me deja Es que no leí bien Bitácora Vuelve a la casa De Edward Bennett Nota de la expedición La expedición maldita Los serpas Estábamos preocupados Desde el principio Por la expedición de Bennett No se acercó a la montaña Nuestra diosa Con respeto Todo era demasiado precipitado Demasiado forzado Los presagios Se volvieron rápidamente En nuestra contra Las cuerdas se rompían Los suministros Desaparecían Cuando Frank comenzó Su ascenso Empezaron a aparecer Unos misteriosos fantasmas Por el campamento base Y luego vinieron aquí Alando Bennett nos ha traído La perdición Bueno Los serpas tienen Muchas cosas así Muchas creencias De En los dioses Y todo eso Y todo eso Creen que para tu escalar Una montaña Tienes que presentar Respetos Y todo eso Son muy Supersticiosos Si Los escaladores Suelen ser supersticiosos Y con razón ¿No? Porque Una expedición Te puede Costar la vida La montaña Es un sitio Donde mueren Alpinistas Todos los días Así que Bueno Igual que la gente Del mar Los pescadores Y los marineros Suelen ser Bastante supersticiosos Porque también Mucha gente Muere en el mar ¿Y qué pasa Si me viene Un fantasma? ¿Le puedo pegar Con el piolet? Una niña Se despide Del baño Para siempre Ya lo leeremos Voy a recoger Varios Varios de estas cosas Cuando tenga Unos cuantos Los leo todos juntos Para no ir parando El juego Cada 2x3 La fuente Se secó Hace mucho Qué interesante No sé Me encanta Saben que Los survival horror Son mis preferidos Poco a poco He llenado El canal De juegos De survival horror Y me gusta Y tengo muchos pendientes Y que subiré Si o si Miren ahora Parece ¿Pero cómo? No he llegado 5200 Y estoy aclimatado No debería alucinar ¿Un monje? No puedo creerlo El monje parece Hacer un ritual El fantasma retrocede Como si le doliera Se Ha ido No Puede ser real ¿Real, Eric? ¿Qué es real? Lo que percibes Es lo que compone Tu realidad Debes conocer El tercer ojo La puerta Hacia la conciencia Superior Ya sabes Que no soy budista Da igual Todos tenemos Un tercer ojo Aunque pocos Lo utilizan Inténtalo Esfuérzate Puedes hacerlo Imposible Funciona Sigue Lo estás haciendo bien Veo Cosas Alucinaciones Vale No Tengo que hacerlo En el orden En el que sale ¿No? Supongo Este Este Después este Y después este Genial Depresa Purifica el santuario Siéntelo Sabes como hacer A partir de ahora Puedes encender Varitas de incenso En el santuario De sangrimenla Y curarte Se piró El loco Aquel A lo mejor Miren Es que todo el juego Va a jugar Bueno No se si todo el juego Nosotros ya sabemos Que es un juego Survival Horror Entonces No estamos en un Punto en el que Dudemos de la locura Del personaje Por fin La casa de Bennett No es que vayamos a decir Estará loco Y está viendo misiones Tengo que encontrar Algo que rompa Los símbolos Vale Y además Me imaginaba Que tenía que volver Porque Dejamos atrás Un altar Sin purificar Y claro Ahora que ya tenemos El poder De purificar Busca algo Que aumente La fuerza Del piolet Pues digo Seguramente Habría que pasar Por ahí El argumento Del juego Muchas veces En los juegos De terror Películas O lo que sea Juegan con Con la cordura Estaremos locos Estaremos viendo Visiones Nosotros ya sabemos Los leo después Vale Para que no me corte El flow del juego Nosotros ya sabemos Que son monstruos De verdad Que cojones Es un juego de terror Para ver monstruos Y no No va a ser Que el protagonista Este loco Y este viendo visiones Aunque bueno No se Puede ser Verdad Pero casi seguro Que no Casi seguro Que son monstruos Y punto Y nosotros Nos lo creemos Porque ya sabemos Que existen los monstruos Sobre todo En el Himalaya Pues vale Creo que esto Estaba cerrado ¿No? Entonces A partir de ahora Me enrollo Y no termino de decirlo Voy a seguir subiendo Juegos Capítulo a capítulo Y solo Voy a subir Los que tengan Más visitas ¿Saben? Lo malo de subir Juegos en vídeos Enteros En un solo vídeo Pulsa Es Repetidamente Hasta liberarte De espantaje Con el tercer ojo Bueno No se muy bien Como lo hice Pero lo hice Entonces Abraham Siempre tiene Muchas más visitas El primer vídeo Que los demás Oh Ratón izquierdo Para atacar Al fantasma Con el violet Oh Claro Eh Se ha ido Sería el violet Aquí en este santuario No debería haber También una señal O algo así Ah No hace falta Cuando toco los santuarios Me curo Vale Y me dan varitas Que no se muy bien Para que sirve Hay algo aquí La música Es buenísima Esa música Como ritual Como ritual El cuchillo Ritual de desollar Con hoja curvada Y en forma de gancho Simboliza el corte De los obstáculos Combina la capacidad Para desollar De un cuchillo Y de una hoja De raspar Con las características Perforadoras De una daga O de un garfio El símbolo se ha roto Ya puedes cruzar la puerta Ahora tengo un violet Pero un violet Tengo un violet Ritual Lo ven Es un violet Mágico Por eso puedo luchar Contra los Fantasmas En teoría Porque tiene un cuchillo Ritual pegado A la parte de arriba Del violet Bueno esto lo leemos Más tarde Como les digo Lo leeremos Varios seguidos Y así no No me va frenando Todo el rato Interesante No el juego Está muy guapo Y Quería traérselos Y llevo meses Meses eh Con el juego Instalado en el PC Esperando La ocasión Para pasármelo Y subirlo De un tirón Pero es que Igual A mi me llevaría Eso mucho tiempo Igual no encuentro No se Siete horas O ocho horas O nueve Lo que dura este juego Para poder ir grabando No lo hago del tirón Pero A veces pasa tiempo Entre que grabo El primer video Y el último Y A veces juego Y no termino Los juegos No No es la mejor forma A lo mejor De ese formato Lo voy a dejar solo Para videos muy Puntuales Para juegos muy puntuales Que se que Que les van a gustar Se supone Que este tío Me va a abrir La puerta O tengo que Pelear Con todo Toma Toma Vamba vital Ha funcionado La cosa se ha ido Cosas se ha ido Pero ¿A dónde? No se mata Un fantasma Ya está muerto ¿Qué le ha ocurrido? Me recuerda un poquito A No me sale el nombre ahora Al juego de terror Del escritor Que es de De los que crearon Control Y Madre mía Como tengo la mente Tío Hay algo en el Buda Que me pone nervioso En serio Tengo la mente Tan destruida Tío Que ya no sé No recuerdo las cosas Que debería recordar O eso Que me hago viejo No sé Ustedes saben Cuál les digo ¿No? El juego de terror Del escritor Que somos un escritor Que se va a un sitio A inspirarse Para su nuevo libro Y resulta que Fantasma Y los matamos Con una linterna De los creadores De Tampoco me sale el nombre Siempre lo incluyo En mis tops De juegos preferidos De terror Y todo Sé que me sale el nombre Pero Ahora mismo estoy en blanco Bueno voy a leer esto ya Tengo unos cuantos Crónicas del Ando Triste despedida Del Chomolonzo No estoy seguro De si volveré a ver Alguna vez Esta bonita ciudad Siempre he vivido aquí No puedo imaginar Cómo será vivir En otro sitio No volveré a ver La ladera cubierta De nieve Del Chomolonzo Seguirá la diosa Cuidando de mí Siempre fue una Protectora amable Pero ahora está iracunda Oh sí Tengo que irme Mi corazón ya está llorando La oscuridad me expulsa Del valle Ya nadie puede vivir aquí Adiós Chomolonzo Un escalador llega Alando Ayer llegó un nuevo escalador Alando Nunca había visto a Bennett Tan nervioso Y tan emocionado Este Frank Simmons Realmente va a escalar La cumbre sagrada Del Chomolonzo Cómo va a permitirlo Su santidad Que empujen Me limpa Pero Occidental Parece tan imprudente Como tan atrevido No muestra ninguna señal De respeto Hacia la diosa Ni hacia el lugar Donde esta baila No creo que haya hecho Ni una cora Esto no puede salir bien Los demonios extranjeros He estudiado viejos escritos Leído cientos de libros antiguos Seguido miles de pistas Vagas Hablado durante horas Con la matot Padradda Y con Kempo Yim Me limpa Finalmente mi búsqueda Ha dado sus frutos Hay una eterna Hay un terma Escondido en la parte alta De la cara azul Del Chomolonzo Las profecías dicen Que es más poderoso Que todos los que se han encontrado Hasta la fecha Dicen que dará vida eterna Al que sepa cómo usarlo Ah, cuántas posibilidades Bennett desvela la profecía Bennett dice Que hay una profecía De unos monjes De hace varios siglos Que anuncia Que voy a descubrir Un tesoro en el Chomolonzo He visto su trabajo En el lugar Y estoy de acuerdo En que allá arriba Hay algo Aunque todo ese asunto De la profecía Es delirante Aún así Si eso es lo que le hace Soltar la pasta Para la escalada Me encantará ser Su chico de oro El juego está guapo Por ahora me está gustando Un montón Hola señor Bennett Es un honor Por conocerlo ¿Quién eres? Aquí es La casa de Bennett La casa de Bennett Ese tío Bennett Y trató de detenerlo Pero Paul dijo Que Frank insistió En subir más Lo cual es Completamente Algo va mal Cuesta Concentrarse En su voz Conocido como Therma Es un artefacto Antiguo Muy poderoso El Therma Estoy extraño Han pasado Solo Tres días Aún puede estar vivo Alan Wake Ya me acordé Lo iba a buscar Y justo cuando lo iba a buscar Me acordé Algo personal Algo personal Algo que Frank haya tocado Algo especial Para él Tothpah Te ayudará Bennett dijo Que puede hacer un ritual Para ver si Frank Sigue vivo Tengo que encontrar Algo usado por Frank Y traerlo A mí me parecen bobadas Pero no tengo elección No son bobadas No te burles De las creencias De esta gente Ya viste lo que le pasó A tu hermano Que vino aquí De sobrado Y de Ah los dioses no existen No sé qué Yo le fantasma Ya deberías empezar a creer Bennett Visita una yogini No sabía que Las yoginis Mujer Se llaman yogini Sé que un yogi Es un hombre Que Que practica el budismo O algo así Pero una yogini Es una yogi Un yogi hembra No Es un yogi mujer No lo sabía No Buda Que practica el budismo No Que practica el yoga Un yogi Es uno que hace yoga Y una Una yogini Será una que hace yoga Tengo que encontrar Unos objetos Pero por si me pierdo A quien lo pone Busca la campana Ritual de Frank Pues vamos a buscar La campana Ritual de Frank No siempre va a ser Este símbolo Pero este es el que Conozco ahora mismo Supongo que más adelante Habrá otra forma O algo Preparaciones rituales Para escalar el chomolonzo Termas ocultos Y los tertones Que lo encuentren Esto parece una biblioteca Bastante rara La campana Una campanilla Que pertenece A Frank Simos Simos Lleva la campana ritual De Frank A Bennett Vale O sea Bennett está vivo Y es el único Que queda en este pueblo Bennett y el monje Y Bennett estaba ahí En su casa Esperándonos O que se yo ¿Se le puede hacer esto? Completa el ritual De compasión ¿Hay algo ahí? Creo que eran Incienso Sí Varitas de incienso Vale Imagínense jugar este juego Con los mandos de la Wii Era insufrible Yo jugué un montón de juegos En Wii Pero un montón Casi siempre ponía El mando de la De la Gamecube En este juego No se podía ¿Vale? El juego Tienes que jugar Con el mando de la Wii Era un asco Que te cago A mí no me gusta El mando de la Wii Tiene su gracia Era como Primitivo Mandos de realidad Y para algunos juegos Tenían gracia Pero para este tipo Survival Horror O esos fantasmas Son reales Y tu visión del mundo Ha saltado por los aires O son una especie De alucinación Por la altitud No Tienes toda la pinta De ser real Les dije que el juego No era de pantana Y siete No me acuerdo Ben buscaba el Derma Perdió su pierna En un accidente Y contrató a Frank Para que lo sustituyera Y ahora Un fantasma Lo ha asustado Así que supongo Que es hora De que me dé prisa Y busque ese monasterio Progreso guardado Busca supervivientes En la mayoría de juegos El mando de la Wii Sobraba Por ejemplo Yo me pasé Resident Evil 4 En la Wii Se puede imaginar Lo mierda Que era jugar Con esos controles Sobre todo Saben una cosa Que me jode un montón Lanzas de oración Ya no proteger Sitio malo Daña ignorante Atraviesa ignorancia Atraviesa ilusión Frank Simmons Mi hermano ¿Sabes dónde está? Ese forastero Tu hermano Pregunta mujer Vive encima aldea Yo un momento Me trae comida Yogini muy poderosa Muy santa Te estoy sumamente agradecido Iré a ver Quieto No preparado Atraviesa ignorancia Atraviesa ilusión Si no muere Vacío No hiere vacío Bueno Gracias por tu críptico consejo De mierda Explícame las cosas bien Pero claro Los tíos Estos son así Como Vacío No hiere vacío Una lanza de oración Para protegerse De espíritus malignos Las lanzas de oración Son estas Más lanzas de oración La chamana Intenta alejar El mal La chamana Sabrá Cómo encontrar A Tozpa Ok Bueno no No tiene por qué ser El mejor juego del mundo Pero con que esté guapo Me vale Y este juego Está Está Yo lo recordaba Peor Y eso que lo recordaba Con cariño Hay una O sea El ritual de compasión Es como para Perdonarle la vida Al fantasma O algo así Podemos matarlo O perdonarlo Por lo que parece ¿No? Estiércol Tan podrido Y asqueroso Como no sé qué Una rata Algo me dice Que ese fantasma No me va a atacar Quiere que vaya Por ahí Por algo Bueno voy a hacerlo El caso Si Como que me dan pistas No sé La vas a atacar Perro Yo tengo un piolet Un piolet antifantasma Lleva muerto Mucho tiempo Que es una cabra O algo así Y otra cosa De subir Juegos En un solo Vídeo Completo Es que Si no les gusta Un símbolo Que todavía No conozco Si por lo que sea Al juego No le gusta Me como 8 o 9 horas De vídeo Que grabe Para nada Prácticamente Y eso es una putada Ahora mismo Por ejemplo Estoy grabando Un vídeo Largo de eso Y llevo meses Me atasqué Un poco Le voy a decir Cuál es El Batman Arkham Asylum Asylum He estado grabando Partes y partes Y sigo sin terminarlo Ya llevo como 8 horas Y hubieran sido Como 8 vídeos No sé si me lo terminaré Estoy medio Atascado Con el juego Vamos a seguir Subiendo vídeos Más normales Que además Creo que pueden Gustarles Más Algunos A otros No Pero también Yo sé que un vídeo De 8 horas No los ven seguido Pero se meten hoy Se meten mañana A uno cuando pueda Puede ser útil Como guía Es que cada cosa Tiene sus ventajas Y sus inconvenientes Por lo pronto Como los últimos vídeos No están teniendo Tantas visitas Pues voy a subir Más vídeos De una hora Y Y solo Solo haré series De los que más le gustan Vale Tengo que ir por allí Solo haré Series de los que más le gusten Y de los que no tengan Suficientes views Pues En principio no O sea que habrá Más juegos en el canal Que series Para muchos juegos Que solo subamos un vídeo Primeras impresiones O lo que sea Y se queda ahí Eso es malo Para muchos Porque hay gente Que se que le gusta Ver las series completas Y el que vea El primer vídeo Y si no subo más vídeos Va a decir ¿Por qué no sigue? No sé qué Arriba Hay alguien La salud La tienda de la chamana ¿En qué tienda de la chamana? Bien Un momento 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 Coño, que susto esa mierda. Eres hermosa. El segundo Buda con su corte. Parece a punto de venirse abajo en cualquier momento. El protagonista de este juego me recuerda a Colfier. Al del foco, al de Colfier. Pues busca y destruye tres símbolos en la parte alta de la aldea. ¿Cómo? ¿Ya tengo el poder para hacerlo? Pues supongo. Sé que había algunas puertas selladas. Ya leeremos esas cosas. Vamos a ver si... Claro, como la puerta aquella estaba bien cerrada, pues no sé. Ramas. Un H. Está claro que no son vegetarianos. No son vegetarianos. Si estaban comiendo algo ahí... Sé que en teoría debería volver. Pero ya que estoy aquí, quiero explorar esto. Vale, aquí no hay nada. Nada, esto es una trampa. Un callejón sin salida. Tengo que volver a la parte alta de la ciudad. Tengo que volver a la parte alta de la ciudad. Y el juego no tiene un selector de dificultad, ¿eh? Hay muchos juegos que sí lo tienen. Cosa que yo siempre celebro. Este juego es el que es... Difícil. O por lo menos a mí me pareció difícil cuando lo jugué. Yo... Jugaba peor que ahora. Pero tampoco era tan malo. Yo tenía como 18, 19 años. No, 17 o 18 años más bien. Y no jugaba tan mal. Ya había completado unos cuantos survival horror. Pero me pareció... Los últimos puzzles más complicados o algo, no sé. Pero, por ahora, claro que no me está pareciendo difícil. ¡Ah! Creo que hasta que no les haga el ritual este no se va. No estoy seguro. ¿Y por qué me hace hacerlo dos veces? ¿Alguno me hace hacerlo dos veces? ¿Un muro? Bueno. Vamos a buscar las puertas selladas. Aquí hay una. Ya no hay nadie que pueda comerse estos. Hay un tío muerto. ¿Sangre? Otro muerto. Hay muchos muertos en el pueblo. Fragmentos de un sello. Fragmentos de un sello. Por ahí repartido, ¿verdad? Si tú escribes un diario, no te deja la suerte. Te lo llevas contigo para seguir escribiendo ahí. O vas a ir arrancando hojas y dejándola por ahí para que cualquiera la lea. Y sepa lo que estás haciendo. No tiene tanto sentido. Entiendo que el juego lo usa para irte contando cosas, pero no tiene mucho sentido. Ningún sentido. Yo no lo hubiera hecho así. Está bien que te encuentres un diario de Frank, pero... A lo mejor de otra manera, que tú te encuentres el diario... Ya ha terminado, ¿no? A ver un segundo. Estaba instalando un juego en 3DS. El Yo-Kai Watch. Seguimos. No lo he jugado nunca, el Yo-Kai Watch. A ver qué tal está. Es como una especie de Pokémon. Creo que hay otro fantasma. Algunos no son malos. Algunos fantasmas no nos pelean. Otro diario de Frank o cualquier mierda. Ya los leeré. Se me están acumulando demasiado. ¿Qué, primo? ¿Qué pasa? Ahora sí me apagaste. No, no, no. 11 varitas de incienso También podría huir, ¿no? Fragmento del sello de la puerta Creo que también me puedo pirar Ah, no Fragmento del sello de la puerta son un poco cansinos los fantasmas no deberían poner tanto a lo mejor deberían poner menos cantidad de fantasmas y que sean más poderosos cada uno para que te de miedo de verdad encontrártelo el juego no tiene selector de dificultad pues yo que sé parece que es tan fácil no que esté fácil pero la primera vez que te aparece un fantasma te da miedo pero después ya no tanto porque te salen demasiado y ya sabes como matarlos y es fácil matarlos entonces tengo un montón de survival los horrors pendientes pero un montón tantos que hasta me odian poco que no tendría que por qué porque ya los voy a ir jugando cuando buenamente pueda ¿qué haces hijo de perra? ay, ay, ay tengo The Siren la saga de The Siren que son tres juegos o por ahí tengo el todo Tengo la saga los Fear un juego también mitiquísimo todos los Fear que son tres quiero subir o sea, eso no son exactamente survival horror pero son juegos de terror shooter bastante divertido y lo quiero completar la saga Fatal Frame en 84 juegos de Fatal Frame tengo muchos muchos pendientes y ya por los Resident Evil que me faltan que tengo subidos un montón pero no todos me faltan por subir el Code Verónica el Revelations 1 el Resident Evil 4 que siempre me lo piden y algún día lo intentaré traer venga aquí está el último aparte del fragmento y abre la puerta de abajo supongo que es en la que estuvimos y estaba rota o algo no sé por algún motivo esto debería darme miedo pero no me lo da cuando lo jugué la primera vez me daban respeto estos fantasmas de mierda pero ahora ya no sé lo he visto tanto que creo que ahora vamos a ir a por un boss final que eso si va a estar interesante digo es que si te sale cada 5 segundos fantasma te has tocado no sé por 2 segundos es normal que le perdamos el miedo normalmente el monstruo te da miedo los primeros minutos de una peli cuando no lo ves cuando no sabes que es todo eso pero te lo muestran tanto en el juego este que termines perdiéndole el miedo creo que lo deberían enseñar menos creo que deberían salir menos fantasmas o por lo menos dejarlos un poco más para para adelante del juego para el final no para el final pero no sé empezamos a jugar y ya directamente prácticamente a los 5 minutos estamos matando fantasmas de esos hasta ahora mucho más pesados ven otro que por la cara no no tenías que haberme puesto tanto venga 3 venga 50 fantasmas venga también yo que sé ya se te vuelve esto un poco shooter en ese aspecto esto es un corlo fantasma no podrás salir hasta que te encuentres encuentres y destruyas los símbolos espirituales que están en la salida vale esto es nuevo no deja de ser lo mismo pero es nuevo digo es volver a luchar contra fantasmas y volver a desbloquear sellos pero por lo menos lo llaman distinto es un corlo claro es una mecánica un poco diferente usando las mismas mierdas hay algunos juegos de esta temática bueno no exactamente esta pero si en la nieve y tal Colat empecé a subir a Cajuna Games nunca lo terminé es un juego inspirado por el incidente del paso de Adlov que es un caso real super misterioso de algo que no se sabe lo que es les invito a que lo busquen si les interesan esos temas el paso de Adlov y es como eso en la nieve unos alpinistas o algo así no siempre en el Himalaya pero en Alaska el Ondar que es en Alaska aunque no no tiene tanto que ver pero si el frío y la escalada este tema así parecido home sweet home también con una mitología tailandesa un poco exótica y diferente pero justo en el Himalaya solo que yo recuerde está este bueno antes de seguir vamos a leer algo fantasmas hambrientos los fantasmas hambrientos son los pretas y los yidaks son invisibles y solo pueden ser vistos en algunos estados de conciencia son criaturas desgraciadas con un apetito terrible y inagotable odian a todas las criaturas vivas e intentan absorber nuestra energía para saciar su ansia la maldición trae la muerte desde que el occidental ascendió por la sagrada los días están llenos de oscuridad una maldición ha caído sobre nuestro valle en la aldea la gente empezó a ver fantasmas y rápidamente comenzaron las muertes cuento dolor qué gritos de agonía no podemos escapar no hay ningún sitio donde esconderse los fantasmas entran incluso en las casas mejor protegidas nuestros mantras son demasiado débiles lo único que podemos hacer es esperar rezar y morir bennet visita a yomo menmo subí de nuevo a la aldea de chercu para hablar con yomo menmo es muy poderosa lo noto hoy fue mejor que a la vez anterior al menos me ha escuchado pero todavía se niega a ayudarme como adecta al shot debe estar interesada en el tesoro y sé que de siete de otros tertones así que puede que tenga sus propios planes para recuperarlo da igual si no consigo su cooperación hay otros caminos vamos a leer una más la montaña llamada chomolonzo es sagrada para los sierpas algunos creen que es el lugar donde baila palden lamo la diosa protectora del budismo otros creen que la montaña es la propia diosa se dice que antes de escalar la montaña hay que completar doce coras circunvalaciones a la base y purificarse con rituales tántricos secretos solo entonces la diosa permitirá la entrada a los terrenos sagrados vale seguramente eso es lo que hay que hacer no seguramente tenemos que cumplir esos doce coras o como lo llamen así ellos mira esto está roto no era por aquí cora como el youtuber a lo mejor viene de ahí voy a subir por aquí pero una cosa secreta un secreto ¿no? un libro estatua una profecía primera profecía supongo que un secreto o algo ¿no? la puerta estaba aquí la puerta vale no me he acordado están ahí los el sello o lo que sea guardando progreso guardado voy a seguir un poco más creo que hay un boss cerca sería un buen primer vídeo aunque creo que ya llevamos bastante pero así ven el tipo de cosas que vamos a ir viendo la estructura que va a seguir el juego que es más o menos esa llegas a un punto investigas sigues avanzando y te encuentras con un boss del área creo que es más o menos eso no estoy seguro de si el boss está por aquí cerca o no joder me da coraje que los tengas que matar a todos porque si a mi no me apetece como ahora que no sé por ejemplo en Silent Hill en Silent Hill lo normal es que que no luches contra ellos precisamente lo que sueles hacer es huir de los combates porque son peligrosos y te quitan vida y te gastan bala y tú no quieres luchar porque no eres un guerrero pero aquí tienes que luchar contra todos los fantasmas del pueblo otra pelea con otro fantasma que pena eso que sea tan que sea tan pesado el juego en ese sentido es una pena porque está muy guapo me está intrigando mucho pero está bien de mierda tío está bien de ponquería vale vale parece que esto es un poco diferente menos mal tengo que encender todos los gestos por algo no tengo que pelear progreso guardado y esto y esto está bien lo del puzzle este está bien pero las 72 primeras veces después ya está bien ya está lejos de ser un juego perfecto pero no está mal yo también habría puesto menos notas de esas que mierda paramos de ver notas casi que no me da tiempo de leerlas todas porque se me haría un video super largo no sé ya las leeré poco a poco cuando vaya teniendo tiempo o gane pero yo hubiera puesto la historia más bien contada a lo mejor de otra manera sé que las cinemáticas cuestan dinero por eso no suelen hacer todo en cinemáticas porque cuesta dinero si le disparo así también se rompe no estoy muerto me ponía pulsa que pantalla de muerte tan mierda mira que suelen ser cutres es la de los survival horror y simplemente te ponen unas letras hasta este feo es que ponen haz muerto algo así pero esta ni siquiera tiene eso a ver cuando el gusto tenga que saltar saltaré no intentamos otra vez pero se agradece algo de variedad un quick time event de estos pues vale un quick time estamos a punto de llegar a la cima y supongo que en la cima está la yogini que es la que te ataca tú tienes que hablar con ella o no sé qué mierda no me acuerdo había alguien abajo en esa imagen rápida se vio algo allí ah es un jarrón no es alguien vale es que pareció justo una figura mirándonos y era bastante inquietante otro pesado joder es que son muy pesados y no me dejan avanzar eso sí que me toca un poco los problemas espero que no sea así durante todo el juego pero de hecho la primera vez que morí fue por el quick time event ese que cosa más fea hola buenas tardes registro 5500 metros de pronto la misma náusea que tuve donde Bennett algún incienso narcótico pide algo que fuera de Frank murmullando murmullando su aprendiz Nigma Jansi hizo rituales con Frank lo preparó para escalar la sagrada estoy mareado solo yo no puede apaciguar a la diosa la ira de pal del amo dice que siga sin confiar en los sentidos usar el ojo interior joder no puedo salir debo completar el ritual no puedo correr eso si lo sabes decir ven sigue ven aquí el motivo todo colocado no puede correr sigue yo un momento no puedo no puede no puede la drogada es difícil seguirla Y ahora también usan la carta de A lo mejor todo lo que estás viendo es una alucinación por las drogas No solo porque esté loco el tío como antes Sino que también es por la droga También muchos chamanes usaban eso Para entrar en estados alterados de conciencia Entonces Habrá visto realmente los fantasmas que hemos visto O a lo mejor todo era una alucinación del carajo No lo sé Y encima ahora con las drogas de la chamana Pues no sé Ya veremos Yo diría que es todo real Es lo que Hace gracia del juego Pienso, podría ser No sé En Resident Evil los zombies son reales En Silent Hill Son reales O no No lo sé En teoría son reales Pero Son reales para ti Cuando vas No sé si el resto de gente los ve de la misma manera O son sus propios monstruos En realidad no importa si son reales o no Lo importante es si tú los ves o no Tío esto sobra Me podían haber dejado Uy la leche Fíjense De tanto darle a la shift Se Se Me salió ese atajo A rápido De De Windows Que te dice cuando le das mucho a una tecla ¿Quieres asignar un acceso directo O algo así? Yo no puedo hacerlo todo Pero ella intenta apaciguar a la diosa Escuchando la respuesta de la diosa Estoy aquí Hermano roba a Migma Vio la madre diosa Pagar con tu sangre Vaya Sigo vivo Diario de escalada Cinco mil quinientos metros He sobrevivido tras caer en una especie de Osario Osario es donde viven los osos Todo lleno de huesos Oscuro Yo en momento intento matarme Tiene que haber una salida Supongo que yo en momento intento matarnos Para apaciguar a la diosa Porque todo Todo el pueblo está maldito Por culpa de nuestro hermano Entonces ella diría Pues Pues Mato a este Lo sacrifico para que la diosa se quede tranquila O algo así Miren Bien de peña muerta Eh Tirarían a muchos aquí Por un rollo ritual O algo así Voy a dejar el video de hoy por aquí Creo que es suficiente Voy a ver si les gusta o no Para seguir trayendo la serie al canal Esto ha sido todo por mi parte Espero que el video les haya gustado Y hasta la próxima